bien mi gente, quiero subir este pequeño video para hacerle una pequeña pregunta a ver que me comentan en este video esta onda pilot 2006 ya se le reemplazo el filtro el filtro que va aqui, esta manguera es nueva tambien el cuerpo de aceleracion esta en perfectas condiciones ese sensor esta nuevo manguera nueva, esta manguera es nueva tambien las bujias tambien son nuevas los coils tambien ya fueron probados yo quiero que ustedes escuchen ese pequeño sonido que esta por ahi a ver si alguien me puede decir que es ese sonido ese sonido a ver si ustedes logran identificar lo que es la guagua como pueden ver el motor marcha bien no, no tiene vamos a decir como cuando se jamaquea el motor cuando tiene bujias malas, coge malo no, no hace nada de eso pero tiene ese pequeño sonido el cual yo quisiera saber mas o menos cual es o de donde proviene porque no es la bomba ninguna de las bombas la de power tire ni la bomba de agua el tensor tampoco es porque ya el tensor se le cambio se le reemplazo hace poco entonces no se de donde viene en realidad de donde viene ese sonido tiene los catalizadores tambien son son nuevos prácticamente tiene todo nuevo ahora lo que no se ese sonido ese pequeño sonido o tiene junta tambien las juntas son nuevas todas las juntas son nuevas osea ese sonido ese sonido a ver si uno de ustedes logran quizá en un Honda Pilot 2005, 2006, 2007 2008, 2009 quizá hayan tenido ese problema y me puedan dejar en los comentarios y asi otras personas tambien que lo hayan tenido ese problema logren arreglarlo solucionarlo vale los espero ahi señores